Muy buenas tardes, compañeros. Siendo el día de hoy viernes 25 de noviembre, le pido por favor a mi compañero secretario relator, que si nos ayuda con el registro de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Julián Arlet Mariano Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justifico. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Le informo, presidente, que tenemos corum. Son cinco ediles de seis. Muchas gracias. Existiendo corum, siendo la una de la tarde con treinta y cinco minutos, damos por declarada esta sesión de la Comisión Edilicia de Deportes. Continuamos, por favor, con el orden del día. Con gusto, como punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, mediante el oficio 507-2022, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita una ampliación de partida para la cuenta 441, ayudas sociales a personas. En el proyecto 62, representación deportiva, por la cantidad de 40 mil pesos que serían destinados para los apoyos a deportistas que representan al municipio en justas nacionales e internacionales. Como punto número cuatro, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita, mediante el oficio 508-2022, un apoyo de la cantidad de 50 mil pesos para la realización del selectivo estatal de béisbol, dado que este municipio es sede del evento. Como punto número cinco, puntos varios. Y como punto número seis, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Nos vamos al punto número tres. Con gusto. Como punto número tres, tenemos mediante el oficio 507-2022, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita una ampliación de partida para la cuenta 441, ayudas sociales a personas, en el proyecto 62, representación deportiva, por la cantidad de 40 mil pesos que serían destinados para los apoyos a deportistas que representan al municipio en justas nacionales e internacionales. Es cuánto, presidente. Muchas gracias. Bueno, en este punto tenemos como invitado al maestro Ramón Tejeda Reyes. Se está solicitando una ampliación. Si están a favor de cederle la palabra, les pido lo manifiesten levantando la mano. Adelante, maestro. Buenas tardes, regidores. Buenas tardes, regidora presidenta. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a este punto solicitamos una ampliación. Por eso estuvimos comentando para ver si se nos podía apoyar con esta ampliación para poder dar una mejor cobertura a los deportistas que tenemos, dado que la partida que tenemos para apoyar a los deportistas ya está prácticamente en lo último, y para poderles dar un apoyo de mejor cantidad. O sea, lo que buscamos y la razón por la cual se solicita este punto en comisión. Muchas gracias. El acuerdo sería solamente para mandarlo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio para su revisión. Adelante. Nada más preguntar si se hizo, se cuestionó antes en tesorería o en algún lado, si sí existe recurso para ampliar o nada más es una petición para ver si hay. No, cuestionamos antes con el tesorero y nos dijo que sí había para la ampliación. Pero pues el método es que suba a comisión, turnarse a la Hacienda y Patrimonio para que la puedan declarar esta ampliación y poder, pues ahora sí que con lo último que resta del año, a todos los que nos estuvieron representando en el municipio, en las justas nacionales e internacionales, poderles brindar un apoyo. Si están a favor de aprobar el punto, el punto número tres, les pido lo manifiesten levantando la mano. El punto quedaría, se aprueba a tornar a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio para su revisión y ser posible aprobación, una transferencia para la cuenta cuatro cuarenta y uno, ayudas sociales a personas, proyecto sesenta y dos, representación deportiva por la cantidad de cuarenta mil pesos. Pasamos al punto número cuatro. Con gusto, como punto número cuatro, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita mediante el oficio número 508-2022, un apoyo por la cantidad de cincuenta mil pesos para la realización del selectivo estatal de béisbol, dado que este municipio es cede del evento. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Si están a favor, les cedemos la palabra al maestro Ramón Tejeda Reyes. Les pido lo manifiesten levantando su mano. Adelante, maestro. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, aquí en este apartado estamos organizando un estatal, un selectivo estatal de la mano de CODE Jalisco. Dentro de lo que se nos solicita como municipio, pues es este recurso para poder tanto gestionar los viáticos como también la logística por parte del CODE. Cabe destacar que de todos los municipios que tiene el Estado, pues, seleccionados de Patitlán por la tradición que tenemos en este deporte del béisbol, para el lugar de que fuera a Guadalajara o un municipio de la zona metropolitana, en este año el selectivo se realizara en nuestro municipio y fuéramos, pues, sede y casa de los diferentes deportistas que practican el béisbol, que puedan también venir aquí a Tepa, conocer el municipio y, pues, aquí buscarse un lugar en la selección Jalisco de béisbol, que es la selección que quedó campeona, pues, también este año en los Juegos Nacionales con ADE, con el fin de seguir armando los contingentes por parte del CODE y, pues, también dar con este evento, pues, el realce que tiene nuestro municipio en este deporte. Muchas gracias. En este punto también lo platicamos con Tesorería, como lo dice el maestro Ramón, nosotros ya como Fomento Deportivo no se cuenta con la suficiencia presupuestaria, entonces, sería turnarlo de nuevo a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. No se apoyará con el total, pero sí se apoyará con una parte. Si están de acuerdo, para que quede el punto, que se aprueba turnar a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio para su revisión y de ser posible aprobación de la erogación de 50 mil pesos del presupuesto de egresos 2022 para gastos que se generen en el selectivo estatal de béisbol, ya que el municipio será sede para dicho evento y necesitan cubrir los gastos de jueceo. Si están a favor de que turnemos el punto, los pido manifiesten levantando su mano. ¿Se aprueba por unanimidad? Pasamos al punto número cinco. Como punto número cinco, tenemos puntos varios, ¿es cuánto? ¿Alguien tiene algún punto vario? Adelante. Sí, gracias, Presidenta Namás. Si se pudiera hacer extensivo el seguimiento a lo del homenaje al señor Rogelio y a Miguel González Navarro, para que todos estuviéramos de conocimiento de cómo va el proceso. Les cuento. Claro, teníamos planeado el día de mañana a las 3.15 en la cancha de los industriales, sin embargo, el día de miércoles se comunicó con nosotros la esposa, nos dijo que tenían ya un compromiso familiar y lo iban a posponer, nos avisaban entre lunes o martes que si pudiera ser el siguiente fin de semana. Ya tenemos todo, ya están los reconocimientos, ya están las placas y le estamos dando el seguimiento para que pueda ser posible. ¿Alguien más? Nos vamos al punto número seis. Como punto número seis, tenemos clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias, siendo la una con 43 minutos, damos por clausurada esta sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchas gracias compañeros, buenas tardes.